Mi nombre es Angie Rojas y mis hijos y yo le damos gracias a la Uso Sindical Obrera por este bono que nos acaba de brindar. Mil y mil gracias y muchas bendiciones. ¡Gracias, Uso! Buenas tardes, quiero darle los agradecimientos a la Uso por este gesto tan bonito y de solidaridad con cada uno de nosotros, que hemos sido beneficiarios de este bono alimenticio. Quiero decirles que muchas gracias, que Dios les bendiga, que sea el Señor quien les devuelva en muchas bendiciones, tanto materiales como espirituales para cada uno de ustedes. Buenas tardes y que Dios les bendiga.